Duodécima etapa El Alpe Duez, pone fin a la trilogía alpina serán 175 kilómetros de etapa, con tres puertos fuera de categoría y donde se vivirá el segundo final en alto consecutivo. El segundo final en alto consecutivo de la 105 edición del Tour se vivirá en una de las ascensiones más clásicas de la carrera gala, El Alpe Duez, con la que se pondrá final a la trilogía de etapas alpinas. Los grandes puertos de los Alpes llegan a su final con la duodécima etapa, la más larga de estas tres jornadas con 175,5 kilómetros entre Bursen, Maurice y Alpe Duez, en la que se ascenderán tres puertos fuera de categoría, el Col de la Madeleine y el Col de la Croix de Fer, además de la subida final hasta la línea de meta. Las dos etapas previas ya han servido para cribar el grupo de aspirantes a vestir el jersey amarillo en los campos eliseos de París, entre los que los Skyherent, Thomas y Chris Fromm han sido los más beneficiados, y en este tercer día podrían consolidarse definitivamente las primeras diferencias importantes que aunque todavía no definitivas parecen empezar a marcar el desarrollo de los acontecimientos. Por primera vez desde que comenzó la carrera los ciclistas superarán los 2.000 al paso por los puertos de la Madeleine y la Croix de Fer. Las bonificaciones en línea de meta serán de 10, 6 y 4 segundos para los tres primeros clasificados. La duodécima etapa del Tour 2018 en dato salida, Bursen, Maurice, 12 y 10, llegada, la Rossier, 5 y 53 KMS, 175,5 promedio medio, 32 KMS, HS Print Intermedio, Senjin de Maurien, 91 KMS, puertos destacados. Col de la Madeleine HC, 53,5 KMS, 25,3 KMS al 6,2% con rampas con 6 kilómetros por encima del 9% repartidos al comienzo del puerto, poco después de su Ecuador y en la parte final. Col de la Croix de Fer HC, 121 KMS, 29 KMS al 5,2% con algunas rampas al 10,2% y 5 de los 6 últimos kilómetros por encima del 7,1%, Alpe d'HC, 175,5 KMS, 13,8 KMS al 8,1% con los dos primeros kilómetros por encima del 10% y el kilómetro 9 al 11,5%, otros puertos. La Zets de Montvernier II, 83 KMS, 3,4 KMS, al 8,2%. La Zets de Montorphino.